Estamos aquí en la misma cama Gracias por venir y calmar mis ganas La pasé muy bien, creo que soñaba En volver a verte para comprobar Que ya no te amo como lo hice un día Gracias a tu engaño y a tu cobardía Hoy solo me sirves como fantasía Te agradezco la lección Y ahora vete Recoge tu ropa del piso y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel la que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo y satisfacerme No te sorprendas Que no te pido que me abraces Y duermas conmigo Ya no soy la misma imbécil que busca abrigo Ahora solo te me antojas Para placer y olvido Herencia colombiana Yo solo te amo como lo hice un día Gracias a tu engaño y a tu cobardía Hoy solo me sirves como fantasía Te agradezco la lección Y ahora vete Y ahora vete Recoge tu ropa del piso y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi piel la que tenga ganas De aprovechar tu cuerpo y satisfacerme No te sorprendas Que no te pido que me abraces Y duermas conmigo Ya no soy la misma imbécil que busca abrigo Ahora solo te me antojas Para placer y olvido Para viso Récords Récords